Se registró un accidente por no respetar la luz roja del semáforo en la zona centro. En este percance, ambos conductores manifiestan tener la preferencia de paso que les marcaba la luz verde. Sin embargo, uno de ellos conducía bajo los efectos del alcohol. En lo que es calle Negrete y Miguel de Cervantes de la zona centro, en donde participa una camioneta marca Chevrolet modelo 2004. Esta de color gris, tipo pick-up, con placa de circulación de Estados Unidos de América. Este es conducido en el momento del accidente por Miguel Aguilar Ortega, de 20 años de edad, el cual conduce en segundo grado de vida según certificado médico. Mismo que choca contra una automóvil marca BW modelo 2001. Este de color negro, tipo Jetta, con placa de circulación del Estado. Conocido en el momento del accidente por José Manuel Ramírez García, de 25 años de edad. Bueno, pues el cual resulta lesionado. Así como sus acompañantes, Ángel Jair García, de 20 años de edad. Omar García Valenzuena, de 20 años de edad. Quienes para su atención médica fueron trasladados por una unidad de la Cruz Roja a la clínica del Hospital San Jorge. Asimismo, bueno, pues aquí resulta con daños un inmueble ahí ubicado, con razón social de Unimex. Ahí ambos vehículos quedan detenidos, así como sus conductores, puestos a disposición de la Fiscalía por la responsabilidad que resulte. Bueno, ya que ambos manifestaron el haber tenido la preferencia de paso indicada por el semáforo ahí ubicado en su fase de luz verde. ¡Gracias! ¡Gracias!